Se firma un convenio de colaboración entre la Universidad Tecnológica del Centro de Izamal y los alcaldes de los municipios que conforman la región centro-oriente del estado de Yucatán. Reunidos en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Centro de Izamal, el alcalde Fermín Sosa Lugo comentó que con estos acuerdos se continuará alcanzando metas que se reflejarán en apoyos para la educación, brindando oportunidades y facilidades para impulsar la preparación de los jóvenes yucatecos. El primer edil destacó que se continuará trabajando en coordinación con el gobierno del estado, la Universidad Tecnológica y los ayuntamientos de la región para fortalecer la educación en la entidad. Reporto para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.